Mi amor, solo estás tú en mi vida, por la cual mi alma suspira, mi primer amor. Tú eres el aire que respiro, eres todo en mi camino. Y yo quiero compartir todo mi amor contigo, nadie más podrá ser. Y tus ojos me dicen cuánto me quieres, oh sí, tú siempre serás. Mi eterno amor, los corazones que laten a la vez, y nuestras vidas vuelven a nacer. Para siempre, para siempre, yo te tendré en mis brazos, vuelvo en tus caricias y lazos. Mi amor, yo seré un esclavo de tu amor por siempre, y no me importará. Porque tú, porque tú, significas el mundo para mí, porque nadie le dará, que este amor, que este verdad, que yo tengo para ti. Mi amor, mi amor, mi amor, mi eterno amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Los corazones que laten a la vez, y nuestras vidas vuelven a nacer. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, yo te tendré en mis brazos, vuelvo en tus caricias y lazos. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, yo seré un esclavo de tu amor por siempre, y no me importará. Porque tú, porque tú, porque tú, significas el mundo para mí, porque nadie le dará, que este amor, que este verdad, que yo tengo para ti. Mi amor, mi amor, mi amor, mi eterno amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. ¡Gracias!